Jugador se enojaba porque me ponía a hacer emotes. Y como esa es mi perdición vamos a molestarlo un ratito. ¿Qué tanto ladraste? Es que no entiende idioma perruno. Que feo de internet tienes vato. No te entiendo nada pero ahorita vas a ver cómo te va canallita de la verlo. Y ni siquiera se los hago a ellos. Solito se mete. Por lo menos cumplen la función. Se re enojaba el conchudo y ni siquiera lo pelaba yo. Ahorita le voy a cerrar las entradas para que no campe. Ni te enojes tú te estás llevando cabroncito. No tarda mucho en que venga van a ver. Pobrecito a ver trágate esto. Mi corazón tiene pura maldad. Lo deje encerrado para que ya deje de andar jodiendo. Mientras tanto voy a por los enemigos. Orale ca- Ya no voy a caminar. Atrévete. Ya sacaste boleto mijita no te la vas a acabar. Yo no te iba a hacer perder pero me lo pediste a gritos y no me importa a nadie más. Esta batalla será legendaria. Gana para que todo tu esfuerzo se vaya por un tubo. Se hicieron amigos para molestarme pero no saben el error que cometieron. Anda vayan y ganen la partida. Mi momento ha llegado. Les voy a quitar tiempo. A ver síganme y pónganme paredes. Andan bien enojados los rancios. Pero eso no me va a detener. Ven aquí torito. Vámonos por la cloaca. Nunca me van a atrapar. Ven y déjalo. Si ustedes vayan a que se los bajen que esto lo voy a disfrutar como no tienen idea nos vemos muy pronto. Ya cayó el primero. Y el segundo. Otra vez nos vemos las caras vieja desgraciada. Te estaba esperando. Pobrecitos los tengo en mi poder. Morro decarte mamá. No quiero. Andan bien pincho lucido. No entendiste nada yo no me voy a lucir. Bueno sí. Vamos a ello. Creíste que se me iba a olvidar. Morro ridículo. Ridículo yo. No gracias yo no me ofendo por un simple mote que ni siquiera me hacen a mí. Si no tienen educación a la vez. Y tu morro bot que no jala ni pa un brillo porque ya se lo bajaron. Si morro ridículo. Calle a cigiona. Que la que hizo más aquí fue tu amiguita. Y no anda de cigiona. Bye bitch.